En tema COVID, veintinueve casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos, ambulatorios y hospitalizados, doscientos cuarenta y tres distribuidos en veinticuatro municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, siete pacientes hospitalizados, afortunadamente no hay pacientes intubados, y en las defunciones, ninguna defunción reportada en las últimas veinticuatro horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, Ana Lucía.